¿Cómo están gente de YouTube? Estamos haciendo un nuevo video para la edición de Fabadán Extreme Lock Music. Estamos aquí en el mundo de Rafaela. Mira. Hola. Ella es Rafaela. Hola. Bueno, este mundo lo hice yo y una de mis mejores amigas, Fernanda Figueroa. Oh, mira, 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 mira. Por media cascada. Bueno, aquí me dijeron que va a haber un ajo. Pues claro, ven. Sígueme. Espera, ¿y esto qué es? Espérate, lo presentaré en la puerta. Escuela. Espérate. No. Déjame, yo te lo presento, pero ven, sígueme. Vuela y sígueme. ¿Y esto qué es? Lo presentaremos parte por parte. ¿Qué estás haciendo aquí? Baja. Baja. Aquí no hay una fiesta. Tú dentro. No, ve aquí. Esto es para desquear a las ovejas. Es para desquear a las ovejas. Es para desquear a las ovejas y a las ovejas. Ustedes ya saben. Eh, ya, Fabiana. Corta. Ay, qué bonito. Muy bien, pero enséñame lo demás. Sí, pero si quieres que te enseñe lo demás, tienes que dejarlo. Sígueme. Bueno, esto de aquí no tengo idea por qué lo hice, pero bueno. Vamos, vamos a ver otra cosa. Oye, aquí. Este es el lugar donde se puede pescar. Ok. Genial. Después aquí vamos a visitar esta puerta. Me ha hecho esta casa. Pero mira. Aquí es un basurero donde tú puedes, donde tú te puedes deshacer de cosas tuyas como quieras. Genial, ya. Pero quiero entrar. ¿Qué hay acá? A ver. Hay segundo piso, hay segundo piso. Mira, po. Mira. Este de aquí es el... Este de aquí es el timbre. Mira. Este de aquí es el timbre. El timbre. Mira. A ver. Ya. Qué rancio. No entras y cerras la puerta. No quiero. Subimos para arriba. Este era... Tu ex cuarto, ¿de acuerdo? Es también. Sí, sí, sí. ¿Qué lo puso así? Es también. Este es el cuarto de mis perritos. Pero mis perritos no están aquí. Están casados, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde quedaron? Mis perritos están... ¿En las ojos? No, en otra parte. Yo después... Vamos a bajar. Y te voy a presentar las mesas de crecer. ¿Por qué hay alguien que dice, Bruno? Te voy a presentar aquí. Estas son las de aquí, las mesas de crecer, donde tú puedes... Donde tú puedes crear cosas. ¿Abajo qué hay? Estas son las de esas cosas. Acá están los yunques. Las... No saben que vengan, ¿no? Las mesas de crecer también. Y ahora vamos para abajo. Rápido. Esta pieza era... Tu ex pieza también, pero ahora es de nuestra pieza. La Martina. Este perrito es de la fruta. ¡Bruno! Se llama Bruno. Qué cabrón. Aquí están las cosas de la Martina. No haces nada. Este de aquí es mi cuarto, que tiene dos cofres. ¿Por qué? Vengo. Vengo. Tengo que ir porque capaz que se me... Está bien amargados. Ok. Vámonos. Vamos. Oye. Quiero ver en la iglesia. Y yo te muestro cosas por parte. Aquí viene la iglesia. Aquí viene la iglesia. ¿Cómo entras? Aquí viene la iglesia. ¡Qué bonito! Aquí está el dios. ¿Y esto por qué es? ¿Dónde estás? Aquí. Este es el agua bendita. Me voy a voltear. Ahora vamos. Venga. Vamos. Sí. Aquí voy, aquí voy. Aquí está el lugar para hacer fiestas. ¿Y dónde te pediste? ¡Al aguapato! Fiesta. Fiesta. Ploma. Este es el lugar donde se hace fiestas. ¿Dónde? Estás en la caja. Y aquí está... ¿Para comer? Pues para comer. Exactamente. Que lindo flore. Ya vamos. Vamos. Vuela por acá. No se puede. Lo último. Este es el colegio. ¿El de aquí? Bueno. Este mundo se llama Mugas Cholas. Y esta escuela se llama Escuela LC. Que significa Escuela Las Cholas. Esa escuela sala es de clases. En los salones. ¿Para qué es? Esa es la de la directora. ¿De la directora? Sí. Vaya. Sí. Y aquí por afuera que hay, este es el patio. Lo mismo porque puertas se salgan. Acá están los baños. Este es el baño de niños. Porque aquí sale un casco. Este es el de la zona, ¿verdad? Acá entré. Este es el baño de niños. Qué bueno. No. Quiero ver los espejos. Oh, qué bonitos los espejos. ¿No me reflejo? Pues sí. Bueno. Quiero irme. Quiero ver cómo va a quedar la nueva Sojo que están haciendo. Ok. ¿Qué viene ahora? Esta es una nueva Sojo. ¿Qué pasa? Tiene alfombra roja y todo eso. ¿Y eso para qué es? ¿En water? No. Acá tú te pones y ganas dinero. Ah, ah. Ok. Claro. Y eso es todo porque ya se ha terminado. Ya luego vamos a... Este Sojo va a tener dos pisos. Y bueno, ahí ya vamos a empezar después a reconstruirla. Porque es una nueva Sojo. Me parece que aquí vamos a hacer una ciudad completa. Ok. Espero que le haya gustado el video de este día. Ah, no, espera. Falcó algo. Ah, espera. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué se te olvidan de mostrarle algunas cosas? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ah, aquí. Aquí. Este es tu casa, ¿no? Ah, sí. Este es mi casa. Este es mis perritos. ¡Ah! Estas eran las sorpresas. Que aquí también están mis perritos. Los míos no son muchos. Ay, aquí está mi perrito Nicky, Landry y Lucía. Los sin nombres y Max y Lazy son míos. Eh, bueno. Ahora sí, aquí se termina el video. Ok. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ay, qué raros. Ponte al lado mío. Ven. Espero que les haya gustado este video de esta noche. Sí. O día, no sé, como sea. Suscríbanse al canal de Fava and Extreme Blood Music. Y al canal de... Rafaela Ledesco. Espero que les haya gustado. Gracias y... Adiós. Adiós.